Ya ustedes saben de qué voy a hablar. El 9 de octubre de 2024, escuchen bien esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado que sorprendió a muchos, anunciando la inclusión del expresidente ecuatoriano Rafael Correa junto a su esposa e hijos en la lista de no elegibles para visas estadounidenses. Según el comunicado, la razón de esta medida se basa en acusaciones de corrupción. Correa en respuesta refutó estas acusaciones y señaló que la responsabilidad penal debe ser individual, enfatizando que su familia no debe ser arrastrada a esta situación. Denunció que las menciones a los miembros de su familia no solo son infundadas, sino que además ponen en riesgo su seguridad. Este hecho se enmarca dentro de un contexto más amplio de persecución política, donde también se destaca el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra encarcelado en condiciones inhumanas y fue víctima de un secuestro político por parte del gobierno actual. El presidente de Daniel Novoa. Vamos a dar lectura a lo que dice precisamente la comunicación que entregara el presidente Correa a los medios de comunicación y dice, ahí les voy a poner para que ustedes vayan. El 9 de octubre de 2024, en escueto comunicado de prensa, el Departamento de Estados de Estados Unidos anuncia que me ha puesto a mí, a mi esposa y a mis tres hijos en la lista de no elegibles para visa estadounidense. Por supuestamente haber sido yo un funcionario corrupto, entre comillas. Así, esta infamia fuera cierta, la responsabilidad penal es individual y no por consanguinidad. Una barbarie de la premodernidad mantenida actualmente solo por las mafias. Cuando yo dejé el poder, mi hijo menor tenía apenas 14 años. Incluso se atreven a nombrar a los miembros de mi familia uno por uno, poniendo en riesgo su seguridad. Lo mismo hacen con el ex vicepresidente Jorge Glass, que en estos momentos se encuentra en condiciones infrahumanas en una cárcel de máxima seguridad ecuatoriana, secuestrado por el gobierno de Daniel Novoa, luego de la invasión de la sede diplomática mexicana el 5 de abril de 2014, y pese a su condición de asilado político mexicano, la publicación del Departamento de Estado involucra hasta su ex esposa, de la cual está divorciado ya hace varios años. Permítanme aclarar, dice el manifiesto. Uno, ni mi familia ni yo hemos solicitado visa alguna para los Estados Unidos. Dos, en el relato de hechos que expone el Departamento de Estado basado en la sentencia del caso Sobornos, se omiten aspectos tan relevantes como que Interpol se ha negado a tramitar las órdenes internacionales de detención relativas a esta causa por considerarlas políticas, o que los condenados han recibido asilo en países con un Estado de derecho tan sólido como México, Canadá, o Bélgica, por considerarlos perseguidos políticos. Tres, en pocos meses se celebrarán elecciones presidenciales en Ecuador, en las que la revolución ciudadana como parte favorita, y donde Daniel Novoa, ciudadano norteamericano y su muñeco de cartón, se desploma por ineptitud y corrupción. En este caso, se evidencia una vez más el contenido político de este arbitrario y antijurídico sistema de sanciones del poder ejecutivo estadounidense, sin importarles destrozar la verdad y los derechos humanos. Viví y estudié cuatro maravillosos años en Estados Unidos. En la década en que fui presidente, cuando Ecuador y América Latina hervían de progreso y dignidad, yo trataba de moderar a ciertos colegas progresistas por su profundo sentimiento antiimperialista. Me corresponde reconocer que el equivocado era yo. No nos quebrarán, hasta la victoria siempre, Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, 2007-2017. Increíble comunicado, muy sentido, presidente Correa, y así tiene que ser. En análisis, Correa también enfatizó que ni él ni su familia han solicitado visados para Estados Unidos y criticó al Departamento de Estados por omitir detalles claves en su relato de hechos. Señaló que Interpol se ha negado a tramitar órdenes de detención relacionados con el caso Soboros, por considerarlas de naturaleza política. Además, recordó que muchos de los que han sido condenados en este caso han recibido asilo en países con sistemas de justicia más sólidos, como México, Canadá y América. En conclusión, ecuatorianos, el reciente comunicado del Departamento de Estados Unidos no solo pone en evidencia las tensiones políticas entre Ecuador y Estados Unidos, sino que también resalta la lucha de los líderes progresistas ante lo que perciben como un sistema de sanciones arbitrario y desproporcionado. La situación de Correa y Glass refleja un patrón de persecución política, si se lo puede llamar así, que busca desacreditar a aquellos que representan una alternativa a las narrativas dominantes en el ámbito internacional. Ese escenario pone de manifiesto la necesidad de un análisis crítico sobre cómo las decisiones de poderosos actores internacionales pueden afectar las realidades políticas locales, especialmente en países en vías de desarrollo, que luchan por establecer su soberanía y dignidad. Pero yo voy más allá, ecuatorianos. Alguna vez, en una entrevista, hablé precisamente del sistema antiimperialista. ¡Nunca más el imperialismo yanqui! Y el presidente Correa me hizo, en algún momento, una locución que me decía, lo que él dice, trataba de que la gente se mantenga clara en estos temas. No lo podíamos hacer y no lo íbamos a hacer, porque el imperialismo es malo. Hoy lo veo que dice que el equivocado era él. El imperialismo es la peor situación que puede existir en América Latina, porque estos en Estados Unidos son los que promueven las guerras, son los que han promovido las muertes de miles y miles y miles de niños. Los que han caído en las guerras, promovidas y sostenidas con miles y miles de millones de dólares por precisamente el imperialismo. Y se han querido meter en todos los países. Se han querido. Tienen bloqueado a Cuba. Y Cuba no ha desarrollado por culpa de este sistema mamarracho y mamerto de los Estados Unidos. A Venezuela no han podido. Le han querido meter uno, otro, otro presidente y no han podido. Se han quedado con la nalga pelada por no decir otra cosa. Que nunca más, Ecuador. Este país se ha sometido al régimen imperialista. Nosotros no somos patio trasero de nadie. Nuestra libertad, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo de independencia se tiene que mantener con la gente de la revolución. Nuestro trabajo de independencia que se ha venido luchando durante tantos años se tiene que dar con los ciudadanos que miran la luz de la libertad más allá de un puerco país gobernado por neoliberales. Nunca más ecuatorianos. Suscríbase al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador Para la gente que quiere información de verdad Noticias al momento, todo lo que quieres Directo a tus ojos y pez sin rodeos Esto es Ecuador Suscríbete ya